él contó así Amidash pregunta la lógica es no hay lógica de hacer dos fiestas juntos no es paquetes terminamos su coach y me hacía ¿por qué? ¿por qué hacemos juntos? ¿cómo pegamos? no es bueno de hacer paquetes de fiestas entonces dice Amidash la verdad es así no necesita hacer paquetes no necesita hacer fiestas uno después uno entonces ¿por qué hacemos? ¿cómo es la verdad? ¿qué necesita hacer? igual como pecha ¿pensa qué hicimos? primero pecha después de 50 días ahí está la otra fiesta también dice el Kuchimoni Sukkot y Shemini Atzeret tenía que hacer esta lógica de hacerlo como esta forma ideal de hacer fiestas 50 días y después de la fiesta entonces preguntaron Amisrael aboró alam aboró alam ¿por qué fue eso? aboró alam ¿por qué no se ponen de díaz que tiene hijos? ¿tú sabes? una parte de los hijos vive en otro país lejos otra parte vive cerca ahorita ¿cuándo están vinieron para visitar al papá? las personas que están cerca de la papá si ellos quieren ir no hay problema ir están una hora puede llamar a ellos cada hora no hay problema pero las personas que viven los hijos de vivir lejos si ellos quieren ir el papá que dice no entonces que hasta terminamos todos la fiesta como debe ser un día más hay veces porque él sabe si viajaron ellos es difícil de venir otra vez por este motivo que él dice hasta no terminar todas no no viaja dice boró alam igual aquí él todo sabe del Pesach que tenemos después Pesach en Eres Isabel es verano verano es días bonitos para pasear para salir para viajar es días muy bonitos entonces Boró alam dijo venir después 50 días puede ir cada uno a su casa después pesa y regresa después 50 días otra vez salía la regla de Ushalay y que no hay problema la clima es muy bonita hay sol hay todo bonito puede ir puede regresar pero en su coche que hay después su coche que hay en el Tisrael hay lluvia es mucho esfuerzo es mucho trabajo es decir ir a a cada uno a su casa y regresa puede regresar cuando hay lluvia cuando hay sufrimiento no 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 que hacemos hacemos viajar junto con su coche para no hacer este esfuerzo de ir hasta hasta la su casa y regresar y terminamos con todas y después está todos a invierno en su casa cuando escucharon a mi ser este motivo estos entendieron una cosa no era ellos que dijo que leszó el cabrón barucho y semejó que palabras en el pasop y semejó hasta ahorita el cabrón aquí la cariño devoró el olam a nosotros también la fiesta de la fiesta el programa más cómodo más bueno para nosotros por este motivo que decidieron el cabrón de la fiesta y semejó ahorita si es así entonces esta fiesta de la fiesta es la muestra de que el cariño devoró a nosotros que preocupa a nosotros que nos preocupa él hace el chasvut en español dice ¿cómo dice el chasvut? ¿no? Consideración consideración con nosotros para arreglar nosotros eso es más cómodo este día de muestra de la Torah es para que nos deschacevamos para ayudarnos para cariños para el olam a nosotros entonces ¿qué es el día el más adecuado de simchat de la Torah? Este es el día de la día muestra a nosotros que es de la Torah la Torah es para neguila y nesmecha por el día de boró la muestra la cariño de nosotros la Torah es para bueno para nosotros la dichasvut para el olam a nosotros este es el día adecuado para ponerlo simchat Torah hasta muy 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 alto desde ayam asa adonai nesmecha y nesmecha el nombre de este simchat Torah que simchat de todos de todos los salajos de la Torah de todos que hay en la Torah es para el chashvut con nosotros con sidan nosotros cariño de boró el olam a nosotros si usted quiere poquito más entonces con este nosotros entendemos por qué hicimos la fiesta en este tiempo por qué ponen dos fiestas juntos aquí nosotros vamos a entender una gemara interesante en Pesajim la gemara de ser dice de yom tov האחר de su sucot también es 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 entonces ese es el motivo que hay que decir ese es un paso de tihil este es el mensaje de 9 y nos vamos a ver en el perfil de ahorita hay un un paso de tihil escrito los los libros de los últimos los últimos los tihilis los tihilis muy importantes y uno de los más importantes es nosotros tenemos el pasión el pasión el fin el el ... ... ... ... Ahora miren, mientras muestra oscintan, tenemos que hablar con el Pumano Sado. Tenemos que ver un pedacopo que este es el Pumano Sado. Hay un pedacopo y hay un pedacopo que le pericano se siente el ex. Cierre. 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 Si usted ver a una persona Salió jajam Porque quiere saber Uno salió piloto Porque quiere ser piloto Uno salió comerciante Porque quiere ser comerciante Es el único pasok Si no es el único necesito Repitirlo Jesús ha escrito en este pasok Como tiene mucho sodos, mucho todos Pero hay sod grande De todas las vidas que usted quiere No hay nada que usted quiere No hay nada que usted quiere No me gusta ni lecmolechim Va a con ilustrilo Depende de quamera razón Mas la razón Mas cumplir es es un Es el secreto muy grande De la Cd. Barucho provoca de cada uno Donde el que Cremino de el que recrere La Cd. Barucho va a mostrarlo Donde el 7 Es terminó el último Passoc De la tihilin ¿Quién sabe qué es? Toda la nesemata Aleluya Este es el passoc Esta conclusión La firma de David Amere Cuando terminó el sefer ¿Qué estudiamos de este passoc? Uno, más de toda la nesemata Toda la nesemata Toda la nesemata Hay que saber algo más natural El más común Toda la nesemata Toda la nesemata No hay nada que decir Gracias por el mundo Es de respirar Toda la nesemata Toda la nesemata Toda la nesemata Esta es la conclusión De todas las personas No dice No dice Toda la nesemata Toda la nesemata Toda la nesemata Toda la nesemata Que decir Toda la nesemata Todo la nesemata Que es este de respirar O desde la nesemata Que es la nesemata Pero aquí es el más común Que necesite saber Te testimoné Donde este de hacer algo Que es Escrito en el midrash Todas las personas Aquí me lo mishmecha completo. Yud kevabke. Me manejlimo todo vishlimo todo. Necesitas saber si hay niveles de taler. Cada uno taler, taler. Y es rano, niveles. No todos los mundos están iguales. Y en el final, como nosotros dicen, si una persona quiere saber que es tzadik, vamos a ver nosotros adentro de la pasuk. Pasuk dice así. Osoy, mensajpa, tzadik. Notan lechem, tzadik. Adonai matir, tzadik. Adonai pukach, tzadik. Adonai zokaf, tzadik. Adonai ohab, tzadik. Adonai shomer, tzadik. Adonai matir, tzadik. Adonai matir, tzadik. Adonai matir, tzadik. Primero, como es tzalista. Que cosa colección tiene netzalista. Esperando, tzadik. Adonai matir, tzadik. Adonai matir, tzadik. Csufufufufufufufuofucou. Ab ermnida, tzadik. la imagen la revivir que es revivir adnay matira